Su gran red de repetidoras en 107.1 transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Fordo Regalón, platita, platita, con el Minuto Regalón. Pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodia del Campeche. Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Un joven ambientalista. La tomamos en serio, no es un vacilón. Y tenemos las noticias del Tribunal del Limón. Y tenemos las noticias del Tribunal del Limón. Todos los que estaban detenidos, se los digo con sinceridad. Y a los todos detenidos, se los digo con sinceridad. Y por falta de pruebas, quedaron en libertad. Y por falta de pruebas, quedaron en libertad. Como en un buen dicho, fue tremenda apelada. A los hijotes y al Ministerio Público les pegaron su regañada. A los hijotes y al Ministerio Público les pegaron su regañada. Que lo que pasa en Costa Rica, que lo que pasa con la justicia. Que lo que pasa en Costa Rica, que lo que pasa con la justicia. Las pruebas se extraviaron, no las pudieron encontrar. Las pruebas se extraviaron, no las pudieron encontrar. Y dicen que un policía hasta se llevó un celular. Y dicen que un policía hasta se llevó hasta un celular. Un celular de los delincuentes, este hombre no anda con carambada. Un delincuente, un delincuente, no anda con carambada. El policía ocupó el teléfono para hacer varias llamadas. Para llamar a la querida, como sepa. El policía ocupó el teléfono para hacer varias llamadas. Y como dice el gordo, que la cosa está advertida. Que el policía ocupó el teléfono para negociar a la querida. La querida, la querida, la quiero, la amo, la adoro. Y ahora me está diciendo el gordo, y aquí lo voy a comentar. Que quiere meterse a policía para encontrarle un celular. Uno bueno, uno bueno, uno de Colby, Colby. Nos deben de cuidar. Hay policías honestos, pero este la vino a regar. Hay policías honestos, pero este la vino a regar. Que lo que pasa en Costa Rica, que lo que pasa con la justicia. Que lo que pasa en Costa Rica, que lo que pasa con la justicia. Y por eso le hacemos esta parodia, para este joven ambientalista. Por eso le hacemos esta parodia, para este joven ambientalista. La familia quedó triste, no la pueden consolar. La familia quedó triste, no la pueden consolar. Quedaron libres los delincuentes por robarse un celular. Quedaron libres los delincuentes por robarse un celular. Eso no sirve, no es alegría, el celular se lo llevó un policía. Eso no sirve, eso no es alegría, el celular se lo llevó el policía. Por eso aquí seguimos, porque la tarde se puso buena. Y aquí seguimos parodiando, porque la tarde se puso buena. Y tenemos de invitado al amigo yo y a Bill Marchena. Y tenemos de invitado al joven yo y a Bill Marchena. Y por eso armamos el vacilón. Aquí están con el gordo regalón. Y aquí sí armamos el vacilón. Porque aquí está el gordo regalón. ¡Pum, pum!